Mi nombre es Valencia Chávez, nuestro México del futuro me gustaría que fuera un poco más seguro, que en las noches hubiera un poco más de seguridad, hubiera un poco más de luz, sobre todo de los robos porque es muy común, muy frecuente. Y pues más que nada que fuera eso, lo que es seguridad y que los políticos no fueran tan transas.